¿Qué te deja desde el juego, más allá del resultado, este nivel sin rival? No se puede olvidar que en este juego uno juega por puntos y hay que jugar a ganar. El equipo hizo un correcto primer tiempo, parece que jugó mejor que el rival. Y después en el segundo tiempo hacía primera imagen en casi nuevo partido. Aprovecharon una mayor capacidad de juego aéreo, las situaciones que tuvieron vinieron por ese lado. Nunca pudimos ir a ganar después alguna jugada asociada como le hicimos durante bastantes veces en la primera etapa. En conferencia habías dicho que esperabas un partido abierto, yo coincidía. Por ahí se esperaba el partido a la fecha, por lo que proponen los dos, porque siempre atacan y van al frente. ¿Sentís que no fue el partido que esperábamos, que no fue malo, pero que no fue el mejor Newles y el mejor River que se supo ver en algún momento del campeonato? Bueno, el primer tiempo fueron dos tiempos completamente distintos. Vuelvo a repetir, me parece que en el primer tiempo el equipo nuestro tuvo buena intención de juego. Llegamos con mayor claridad al área. Después del segundo tiempo, entre la interrupción, los cambios, no hubo partido. Hubo nada. Después del gol nos costó retomar, entrar en partido. Prácticamente no tuvimos situaciones claras de llegar al arco de río. Gustavo, a mi criterio, las mejores jugadas del primer tiempo fueron a partir del contragolpe. Te quería preguntar si para vos nace una nueva versión de Newles. No, las llegadas fueron por algo que habíamos visto de River y pensábamos que con pelota en profundidad el equipo podía llegar a tener chances ciertas de gol. Todo el pasaron, no tiene el equipo jugadores como para jugar al contragolpe. El plantel no está armado así, así a la primera fase, es lo que puedo observar. Gustavo, ¿cuál es la mayor preocupación desde los futbolísticos que encontraron después de estos últimos partidos, donde tampoco te acompañaron los resultados, hubo alguna mejoría con Quilmes, como hacías, un partido raro, distinto, pero digo, ¿cuál es la mayor preocupación? O sea, ¿qué es lo que crees que le está faltando al equipo fundamentalmente para tener una mejor versión? Un resultado positivo. A todos nos hace falta. Pero principalmente a los jugadores que hacen un esfuerzo tremendo para que la cosa se encamine bien y, como lo dije en la semana, nos vamos rearmando. Pero esta clase de partidos, llegamos a la victoria en el entretiempo, coincidíamos todos de que veníamos bien, que el equipo estaba jugando bien, que estaba volviendo a tener un buen juego asociado. Después nos fuimos desdibujando con el correr del segundo tiempo, de transcurrir el segundo tiempo y no pudimos encontrarle la vuelta. Bueno, se lleva mérito también de tener más de la mitad de jugadores en cancha arriba del metro ochenta y pico, entonces eso también cuenta en el fútbol de hoy. Gustavo, bueno, analizaste lo que fue el segundo tiempo, desde que no se pudo dar lo que vos planificabas, pero bueno, metiste a Nacho, a Tevez, a Figueroa, ¿cómo se retiraron en sus respectivos casos pensando en lo que viene, en el Clásico? No, debían agarrar ritmo de competencia, son jugadores que uno mostraron un muy buen inicio del torneo como Tevez, después son dos buenos jugadores, Ignacio y el Negro, y es lo que nos toca, nos vamos rearmando en competencia, lo que pasa es que ya hemos dejado dos resultados negativos seguidos en nuestra casa, y en el fútbol de hoy cuesta demasiado eso. Gustavo, después de lo que fue, bueno, el buen primer tiempo que tuvo Newells, ¿crees que le costó anímicamente lo que fue no poder efectuar, no ser efectivo en las situaciones que tuvo? Bueno, el no ganar y el no convertir genera inestabilidad, pero tenemos que tener la capacidad necesaria como para ver qué cosas hizo bien el equipo, reafirmarlas y lo que no estamos por el camino correcto, corregirlas porque el domingo tenemos un partido importante para lo que es nuestro club, y a partir del martes nos tenemos que poner a pensar en eso. Gustavo, a propósito del Clásico, ¿más que nunca es el partido? Y puede llegar a serlo por un montón de condiciones. Pero sí, es un partido importante, pero un partido que solo venimos de perder, nosotros ya llevamos una buena cantidad de fechas sin ganar, y noto que hay una demanda de éxito, entonces tenemos que estar para eso. Siendo realistas, ¿cuál es la expectativa respecto al campeonato después de esta derrota? Y hoy debíamos acortar distancia con River, nos hemos quedado numéricamente lejos de ellos, creo que nos hemos acercado durante 45 minutos al juego que nosotros queremos, pero a partir del martes empieza una historia distinta, es otro partido completamente distinto a lo que puede pasar en el resto del parneo. Gustavo, ¿crees que la falta de movilidad en el medio campo es uno de los problemas por los cuales Newells ha perdido su rendimiento? No creo, lo tuvimos en el primer tiempo, el equipo sacó bien jugando la pelota de sectores medios. Sabíamos que el movimiento de arriba no podía presionar como lo hizo, el equipo sorteó bien la primera línea de la presión, pero en esta clase de partidos hay detalles que son los que te marcan ganar o perder un partido, bueno, ya estuvieron en esos detalles más certos que nosotros. Gustavo, todavía no sabemos de usted, lo vimos a uno de los ginecioros trabajar en algún momento cuando creo lo atendían a mercado, sobre su gemelo, ¿te preocupás? ¿es simplemente una contractura? ¿le van a hacer expulso? No, pero molestia. Solamente eso, no hay para preocuparse. Así, rápidamente. Muchas gracias. Gracias, gente.